jajajaja jajajaja que tal amigos soy yo en la tienda kilómetro vertical vamos más animosos que... bueno, más animados que el día mirad por aquí, vamos a ver como está el día cuatro gotas como dice David Chirimiri eso dijo Noe y luego mira la que le cayó estos son cuatro gotas amanecemos con un día de perros, terrible y nos vamos para la quedada de la gurriana, yo lo siento mucho por orden la gurriana pero creo que va a haber poca gente el día como hace esto de las redes sociales el miércoles iban a ir 550, el jueves ya 300 y hoy domingo pues ya veremos a ver ha amanecido el día bastante malo, además no ha habido prácticamente en toda la semana y daban malo de 9 a 12 exactamente de 9 a 12 daban agua, agua y agua pero bueno, nosotros nos acercaremos pondremos nuestro garnito de arena saldremos a correr por allí algo porque bueno al final echaremos ahí una saliduca guapa, nos llenaremos de barro de agua y todas esas cosas y esperemos no coger otro catarruco esta semana que ya me tuvo tumbado la semana pasada del resfriado de pie en río tuerto pero bueno, ¿tú qué dices Juanma? nada, yo a disfrutar ahí del monte que estará guapo, la Sierra del Escudo además si la Sierra del Escudo es con este tiempo ojito eh, ojito con ella con este tiempo, yo ya lo he vivido allí ya tuvieron que suspender la gurriana un año, porque arriba pega mucho el aire, agua entra de lado, pega mucha gurriana ahí en la gurriana así que nada, nos vamos para la gurriana guapa eso es un tío ya elegante, elegante Me ha llamado a Jesús para que me acompañe Ya era hora de verlo así vestido Está petado Helio Está petado, nosotros como somos Yo no apostaba, digo, la gente por Facebook Mucho hablar y al mirar Y yo viendo y tal, y está Petado de gente Ya me acuerdo de cartas, que todo el mundo iba a venir y nos presentábamos 30, y pensé que aquí iba a pasar lo mismo Y me alegro de que no haya pasado O que me jode perder la cosa Está petado, así que nada, nosotros vamos a salir Ya, hemos decidido hacer la gente de 20 Viene Helio con nosotros, todo elegante Y bien vestido, ahí con nosotros, hasta la sierra en el escudo A ver, que va a hacer publicidad un poco La tengo puesta en derecha, es al revés A ver, mira, la tienes bien Esta vez no la he advertado Lo que decía, vamos a tirar hacia la gente Venga, vamos Venga, vamos A ver, se ve un poco Ya hemos salido En tromba Y mucha gente Mucha gente aquí en tromba Aquí viene David, que ese ha sido el que ha roto el hielo Si no ha rompido David el hielo Estábamos ahí parados Pero vaya mojadura que no lo voy a pillar Otra semana de speedy frame Otra semana de speedy frame Pero bueno Que nos quite la bailada, ¿verdad? ¿Qué dice Fran? De recastro ya, es miro Que ha venido a tope A venir aquí un poco El hombre ultra Y aquí la gente se empieza a calentar un poco Porque hemos salido trotando Pam, 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 pam Pero veo que poco a poco La gente va tirando Ya se empiezan a pasar Vamos a empezar a subir Ya estamos trotando por la sierra de escudo Espero que se me esté oyendo algo Porque está el día complicado Hay aire Mucha piedra mojada Y bueno Aquí llego a Juan Maja Está como un toro Más gente por ahí Y la verdad que no sé dónde está ni la gente Hay un poco de niebla Se ha metido un poquitín de la niebla Y no se ve mucho, la verdad Pero bueno Es que a mí los dilucí ¡Papá! 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 Venga Álvaro, que viene de vuelta ya Que viene de vuelta ¿Hasta dónde has ido? Hasta el cortafuego Si le tienes ya aquí al lado No se oye, acércate A ver, que viene David a dar A ver, a ver A ver lo que te voy a contar El consejo Tengo cuidado al bajar Y mira para atrás Porque creo que viene Juan Maja detrás No, no Juan Maja ha dado buen día Si Juan Maja pasó por ahí adelante No, hombre Iba a por ti, ¿eh? Para la vuelta y va a por ti Venga, Álvaro Pasadlo bien Nos vemos Venga, seguimos Ha habido parada Vamos a tirar dos para la GT20 Estaba esperando a todo el mundo A un guía Y va a ser Oscar Vale, Oscar Porque yo he venido dos veces Y a dos veces me ha perdido Oscar Pero yo quiero transmitir confianza a la gente Juan Maja, necesitamos un líder Ahí va el líder Ahí va el líder Oh, amado, líder Todos a seguir el líder For on the Lidl For on the Lidl For on the Lidl For on the Lidl Pues nada, a seguir todo el mundo Alguien ha tirado Pues dos petras Mirad que vista Espectacular Espectacular Vamos, Kai Venga, vamos Alguien ha tirado Me he tenido caída En el barrio Hace malísimo Maldísimo Aquí arriba Espero que se me venga Aire Y frío ¡Gracias! 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 Bueno, no hemos querido Coger el cruce del bosque Vamos a tirar por esta pista Yo por aquí no he venido nunca Me dice Oscar el serpa Que enlazamos por aquí Se ha malísimo ahí arriba Y mucha gente ha tirado para allá Sobre todo gallos de la quedada Han tirado para allá Otro tanto baja Aquí vienen Juanma y Álvaro Y David Hijo de caballar Mejor por allá Por allí Como que te quiera Aquí vienen a las hamburguesas Mira, ¿ves? Perfecto Así se pasa con el estilo Acabamos de subir el cortafuegos Mirad que ahí viene más peña ya Es duro este, ¿eh? Sí No lo había subido nunca, ¿no, David? Siempre le he bajado tres veces Y siempre le he bajado Pues es duro, ¿eh? Se pone un oro el corazón A tope Casi le prefiero para arriba Que para abajo, ¿eh? Sí, estaba para matarse Yo en los últimos metros Era lodo duro Y con aguado Así que patinaba Pero un paso para adelante Y dos para atrás No me imagino los que hayan bajado Por el cortafuegos Que ha habido gente Que se ha tirado por el cortafuegos Y lo ha vuelto a subir Los que no han ido hasta donde fuimos nosotros Y casi que mejor, ¿eh? Aunque ya han tenido que tirarse Con el culo abajo Porque la zona aquella de antes Metía mi miedo No se podía grabar Mucho aire y agua Pero bueno Al fin y al cabo Esto es trail, joder No te va a ser siempre regalado Y con sol Hay que disfrutar también de estos días Y del monte así Esto es Cantabria Y en dos días lo he quemado Se convierte en verde Bueno, ya estamos justo en la cresta Empieza a entrar el aire Así que vamos a... Vamos a continuar hasta el coche La ladita de... De regrupamiento Hemos bajado a la... Al final hemos tirado por lo de los ríos Pero hemos bajado justo hasta la pista No lo cogeremos Y aquí Oscar se lo conoce Haremos una pequeña esquiva por ahí Y tenemos a Juanma Jasta como un toro Pero que he tocado hoy Que se ha caído Y bueno Ha ido un poco costillita Mira como pone cara de... Mira A ver, Juanma Que le pone cara de dolor Porque me duele De primeras declaraciones Después de la caída Pues... Pues que no me duele mucho esta semana Y nada, nada Luego un poco de... Hace frío además Es como el lleno natural Me duele pero nos ha metido comida allí En el cortafogos En el cortafogos ¿Sabes? Como diciendo mira Con un golpito A lo Marilyn Manson Con una costilla menos Y para arriba Así que nada Me duele hasta riendo Vamos a seguir por la pistuca esta A ver si ya cogemos el otro enlace Y tiramos ya para... Para el coche Y... Vamos a tomar una cerveza o algo hoy O no chicos Yo creo que la hemos ganado ¿no? Sí, yo creo que sí Ya estamos tocando Carrejo Mira Jasta como un toro ¿Qué le seguís a ganar ahora? Oye A apretar, apretar ahora ¡Hala apretar! ¡Vamooo! Hay que apretar ahora ¡Apretar ahora apretar! El sprint Estamos esperando Estábamos guardando Mira, mira Mira el lío como aprieta Mira el lío como aprieta ¡Mira el lío como aprieta! ¡Uff! A ver si me he saltado los plomos ahora ya ¿Qué tal? No por cogeros Te hemos visto y hemos dicho ¡Apchazo al final! Mira el lío Mira el lío como un toro ¡Hasta como un toro! ¡Qué máquina! ¡Qué gusto va a verte de corto! Así de a gusto Guapo y elegante Y con barro ¿Así? ¡Así sí! ¡Vamos Juanma! Bueno ya hemos llegado A la plaza Y aquí sigue gente animando A todo el mundo que entra ¿Eh? ¿Qué pasa hermano? No nos han quitado el arco de meta ¿Eh? Aquí sigue la gente animando ¿Eh Fran? ¿Qué tal la salida? Vale, muy bueno No lo confías ¿no? Esta zona además Me ha encantado Me ha encantado Guapa ¿eh? Hemos pasado de la hostia Muy buena Patinaba mucho Mucho barro Pero mola ¿eh? Se agarraba hasta que resbalaron ¡Uff! Agarraron a... ¡Me cago en Dios! Pues nada Vamos a ver si nos cambiamos Y habrá que tomar un caldo o algo ¿Algo? ¿Algo hasta que calienta lo mismo? Un caldo Un caldo Un buen caldo O sea una cerveza Bueno pues nada Que hemos acabado ya la rutilla Pero como siempre la empanada Que nos hemos ido al bar Que no hayamos Que no era Que no se me ha equivocado La hemos liado Y estamos en el bar Que no era Así que bueno Vamos a tomar esto Pero bueno Tomamos la cerveza rápido Y tiramos al otro bar Que ahí está Helio Y demás Nos hemos equivocado Pero bueno ya hay que tomar Hay que tomar Ya la habíamos pedido Pero bueno Ahí ha estado Lo que ha sido hoy La quedada Ha sido Ha habido gente De verdad que ha habido Bastante gente Que ha estado muy bien Ha habido ambiente El tiempo Pues el tiempo Tampoco nos ha acompañado Pero bueno Se ha podido disfrutar Dentro de lo que Dentro de lo que se ha podido Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y ¿Quién va a cerrar el vídeo hoy? A ver A ver ¿Quién va a cerrar el vídeo? Si os ha gustado el vídeo Vengan a hacer Dar un like Compartir Compartir Campanita Y todas las cosas Un saludo Where we listen To our favourite song Let's go ¡Gracias!